Cuando hablamos de modelo de aeropuerto, en el fondo estamos hablando de modelo de ciudad. Si la pregunta es, ¿quiero una ciudad que esté conectada con los centros de conocimiento, de tecnología, de innovación más importantes del mundo? La respuesta es, sí, hay que ampliar el aeropuerto. No es al revés, no es qué modelo de aeropuerto quiero y luego qué ciudad tengo, sino qué ciudad quiero y, por lo tanto, qué infraestructuras de conectividad necesitamos. Yo creo que hace falta ese modelo de ampliación del aeropuerto del Prat. Creo que tiene que ver mucho con el modelo de ciudad y creo que es, en fin, muy extraño, si se tiene una idea clara de lo que se quiere para la ciudad, postergar no solo la decisión, sino el debate sobre el modelo aeroportuario. Por lo tanto, yo creo que quien dice que no hay que debatir sobre el modelo de aeropuerto, sobre la ampliación del aeropuerto, en el fondo no se quiere definir sobre el modelo de ciudad y creo que va a ser no solo imposible, sino muy recomendable que tengamos un debate sobre la ampliación del aeropuerto porque estaremos hablando del futuro de Barcelona. Y creo que los electores o los ciudadanos tienen derecho a saber que aquel que puede ser alcalde, como es mi caso, defiende un modelo de ciudad que necesita de una ampliación del aeropuerto. Entonces, el señor Maragay, que veo que no quiere entrar en el debate, creo que lo que está haciendo es una guía hacia adelante para no afrontar un sí o un no, que creo que los ciudadanos merecen saber.